En la que te reconozco, valoro y respeto. Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 14 de mayo del 2018. Tenemos el día del guerrero entonado, Ho Se, Elkin 96, un día de portal de activación galáctica. Acá podemos ver estos casilleros oscuros, son 52. La energía es más intensa. Mantener nuestra paz, nuestra armonía, es ahí donde catalizamos la mayor cantidad de energía. Comandamos para ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío. Prestar atención a las decisiones que tomamos, especialmente si son importantes. No dejar que las decisiones nos tomen. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Trascendiendo el ego, cuestionando, siendo valientes. El guerrero, Se, es el sello maya número 16. Un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado. El guerrero, la guerrera, sabe que la mayor batalla que va a enfrentar es consigo mismo, consigo misma. No es afuera, no es afuera, es adentro. La mente crea un ego. Sentimos que el valor de las personas, nuestro valor, depende de las posesiones, de la acumulación de bienes, de los títulos, etc. Solamente son, es el ego, no somos eso. Un guerrero sabe que solamente son papeles. No se identifica con la forma, porque se limita. Un guerrero, cuestiona con inteligencia. No me crean, no le crean a nadie. Creen, creen, su propia experiencia. Como guerreros, caminando su camino, tomen la información que les resuene, la que no suelten. Cuestionar, no significa el no creer. Realmente, tomar nuestras propias decisiones, la mayoría no cuestionamos, y tomamos las decisiones de los demás, especialmente en esta onda encantada de el humano. El guerrero es valiente. La valentía no es carecer de miedo. El miedo es el combustible del guerrero, es lo que lo impulsa. Es enfrentar los miedos. Un guerrero reconoce sus miedos y los enfrenta. Cuando los enfrentamos, los miedos desaparecen. Aspectado en sombra, podemos sentir impaciencia, podemos amplirlos del centro y entrar en alguna pelea, alguna discusión que se vuelva pelea. Prestar atención, ser más conscientes. El guerrero es consciente de sus decisiones, de sus acciones. La mayoría somos inconscientes. Reaccionamos basados en lo emocional, en cómo nos sentimos. Somos criaturas emocionales y por eso estamos aquí, con esta gama de emociones. Pero aprender a manejarlas, no que las emociones nos manejen. El tono 5, en numerología maya la barra, es el tono entonado, jo. El tono 5, es el liderazgo, es el comandar, es el poder personal. Se nos invita a realmente utilizar nuestro poder personal para ayudar al cambio que se está dando. un verdadero líder no dice lo que se tiene que hacer. Lo hace porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Hay dos tipos de liderazgo, por imposición, por ego o por ejemplo. Verdadero liderazgo es por ejemplo. Especialmente en esta onda encantada del humano. Nuestra vida es nuestro mensaje, no es lo que decimos, es lo que hacemos. La mayoría decimos una cosa y hacemos otra, pensamos otra y hacemos otra. Somos muy incoherentes. Si estás en una posición de liderazgo, eres líder por ejemplo por imposición, por ego. La mayoría de estamos regidos por líderes, por ego en esta experiencia terrenal. Nos damos cuenta, ¿verdad? nos guía la semilla Kan, el glifo maya número 4. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Una semilla es consciente de su potencial, busca un terreno fértil para plantarse, romper esas cáscaras que la limitan, germinar y florecer. Nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras y no llega a ser lo que es. Todo riesgo tiene costos, pero también tiene beneficios. Si estás en una situación que sientes es una decisión y es un riesgo, aprende a poner en la balanza, escribe los pros y los contras. Y aventúrate, ser espontáneo, aspectada en sombra es el querer permanecer en una zona de comodidad, de confort, no romper esas cáscaras que nos limitan. Continuamos la onda encantada del humano, 13 días que se nos invita a prestar atención a cómo ejercemos realmente nuestro libre albedrío. La mayoría no prestamos atención, las decisiones nos toman tomar decisiones, toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos, no hay decisiones con solamente beneficios. Esto es importantísimo, especialmente si surgen situaciones donde debes tomar una decisión importante, si te encuentras bajo un estado alterado, molesta, molesto, enojado, enfadado, deprimido, densa, espérate, de otra manera probable te arrepientas, en ese momento te sientes bien, pero luego sabemos que fue basado en lo emocional, si el enojo cuando el ego tratamos de dañar a alguien porque sentimos nos daño, es una energía vacía, se siente bien al principio, pero luego son arrepentidos, si te interesa conocer más acerca de tu dualidad, de las tendencias, cómo integrarlas, tu propósito, tus dones, tus retos, desafíos, de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento, con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa, archivo PDF, 50 páginas, información valiosísima, video personalizado, compartiendo información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida, lo hizo con la mía y con muchas personas, qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma, si deseas compartir en Facebook, estoy como Kamanik Balam, gratitud infinita, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino, en la que es, hay un junacú, eva maya, en mago, y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo,